Estas palabras, alza tu mano, alza tu mano, alza tu mano Tu Palabra es tu Amor Fue glorioso Jesús, fue tu poder, fue tu cruz El que me salvó, te rescató, en un momento ahí, en la libertad Te doy gloria, gloria, te doy gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús Cuál hermoso es Jesús, fue tu palabra, fue tu cruz Cuál hermoso es Jesús, fue tu poder, fue tu cruz El que me salvó, te rescató, en un momento ahí, en la libertad Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria Al mi venta, alegrшая ¡Te voy a corentar! Te voy a corentar A mi venta, alegrüne Me voy a coragar Me voy a corentar Me voy a corentar Así es que tú Arte a tus manos y adórale Arte a tus manos y adórale Arte a tus manos y adórale a tu rey Dale gloria a tu rey Dale gloria a tu rey Dale gloria a tu rey Aleluya Un reto de tu destino Y si te ha venido por ti Dale gloria a tu rey Gloria, gloria Me doy gloria, gloria Me doy gloria, gloria A mi cantor Me doy gloria, gloria Me doy gloria, gloria A mi cantor A mi cantor Me doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria, te doy gloria, así me atosta la flor. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, así me atosta la flor. Te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, así me atosta la flor. A mí Jesús, te doy gloria, Señor, te doy gloria, te doy gloria, a mí Jesús, te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, a mí Jesús, te doy gloria, 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 a mí Jesús, te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, a mí Jesús, te doy gloria, te doy gloria, Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 gl